El Instituto Electoral del Estado de México Recibiendo noticias, Herubil Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, aseguró que acatará la determinación interpuesta por el Instituto Nacional Electoral con relación a la difusión indebida de su tercer informe de gobierno. El Instituto Electoral del Estado de México conformó su proyecto de presupuesto para el siguiente año, el cual asciende a 1.300 millones de pesos, pues será en septiembre cuando arranque el proceso electoral para elegir en el 2017 al próximo gobernador de la entidad, actividad para la cual se contemplan 168 millones de pesos. 50 estudiantes sobresalientes de educación superior en el Estado de México recibieron becas para realizar diplomados en el extranjero, a quienes se les entregaron inscripción al curso, hospedaje, alimentación, boleto de avión, entre otros. Al encabezar la reunión de delegados y representantes federales del Estado de México, junto con el titular de la unidad de enlace federal y coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Guzmán Rivero, el secretario general del gobierno, José Mansur Quiroga, señaló que en el servicio público de la unidad es el eje rector para que se rindan frutos de manera permanente. Gracias. 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 Gracias.